El Ayuntamiento podrá adquirir el edificio de la Plaza de las Constituciones propiedad de la Junta. El consistorio apoya la petición de que pongan freno al grave deterioro que sube la sanidad comarcal. El viernes la limpieza del UNET se realiza en San Roque y Puente. El PIB pide más presencia policial en el Valle del Guadiaro. Por primera vez San Roque se celebrará San Antón. El sanroqueño Francisco Muñoz presenta su novela Albor de Luna. El sanroqueño se enfrenta este domingo al Castilleja, el líder de la categoría. San Roque en los puestos de arriba del Campeonato Provincial de Slot. Los J80 estrenan año en Soto Grande. Tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Bienvenidos a este viernes 10 de enero con mucho que contarle visitas importantes. El Ayuntamiento de San Roque podrá adquirir en breve el edificio de la Plaza de las Constituciones propiedad de la Junta de Andalucía. Así lo ha comunicado este viernes el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, en la visita que han realizado los juzgados de la ciudad. Marín ha comunicado que la Consejería de Justicia de la Junta ha realizado una tasación del edificio que en breve será comunicada al Ayuntamiento sanroqueño al objeto de que este pueda adquirir el edificio. Juan Marín ha indicado que confía en que los ciudadanos de San Roque se sientan satisfechos con sus gestiones ya que en unos 10 meses de gobierno se ha desbloqueado una situación que se venía dilatando desde hace una década. Y creo que es una buena noticia que hoy San Roque cuente con unas instalaciones, como bien ha dicho el alcalde, que realmente permitan que este trabajo se desarrolle con normalidad. Quedan muchas cosas por hacer y evidentemente en eso estamos. Pero afortunadamente hemos podido acometer estas inversiones en un tiempo relativamente corto, poner en marcha tres nuevas sedes, en este caso órganos judiciales, que se han puesto en marcha con cuatro juzgados, con una inversión superior a los 600.000 euros y la dotación de 36 funcionarios, ocho en cada uno de los mismos, en este caso en San Roque ocho funcionarios, pues significa una apuesta de la Consejería de Justicia y del Gobierno de Andalucía por mejorar las condiciones tanto laborales de los profesionales como también, insisto, de atención a los ciudadanos. Dicho lo cual, pues seguiremos trabajando en nuevas inversiones y en nueva dotación de personal para mejorar estos servicios, especialmente en una zona como es el campo de Gibraltar, que todos sabemos las dificultades y las características que tiene cuando estamos hablando de causas relacionadas fundamentalmente con el narcotráfico o también, lógicamente, con la inmigración, además de muchos temas, como bien ha adelantado el alcalde, que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. Y también, en respuesta a esa demanda que en el mes de agosto me trasladó el alcalde de San Roque, pues ya le ha adelantado que lo que es el expediente para la posible venta de ese edificio al que el alcalde ha hecho referencia, ya se ha llevado a cabo la tasación del mismo. Se la pasaremos en unos días porque creíamos que era necesario tener un dato real, un valor real del edificio actual después del deterioro que ha sufrido para realmente poder llevar a cabo tal y como se nos pidió esa venta de ese edificio. El alcalde de San Roque había trasladado esta petición formal al vicepresidente de la Junta en su visita a las actividades deportivas el pasado verano en Sotogrande, ya que además de vicepresidente de la Junta, es consejero de Justicia y de Turismo y Deportes. Ruiz Boix espera que pueda ser abordada la adquisición en el menor tiempo posible. Y en definitiva, satisfecho de que los empleados y todos los funcionarios de justicia puedan contar con mejores dependencias, que sea útil para que se reduzca el número de casos pendientes, que sabemos que San Roque es un municipio, cuenta con un elevado número de casos y de actividades judiciales y por tanto espero y deseo que este juzgado número 3 nos sirva a todos para contar con cuestiones que en el día a día de un vecino, divorcios, separaciones, pues no tienen quizás la diligencia que tenía o que debiera tener al contar anteriormente con únicamente dos juzgados. Y por otro lado, también le he trasladado al vicepresidente de la Junta y al consejero de Justicia el pedir el auxilio y la colaboración para que podamos definir mejor una zona céntrica del municipio de San Roque, lo que es la actual plaza de las constituciones, donde tenemos sede el actual ayuntamiento y donde la Consejería de Justicia cuenta desde hace ya más de una década con un edificio que teóricamente iba a albergar estos juzgados, el Palacio de Justicia y que finalmente estamos en trámite de poder adquirirlo para tener otro contenido municipal puesto que las necesidades que nos plantean son más elevadas, son más altas de las que tiene ese edificio. Pero sí lo que queremos es que ese edificio que afea ahora mismo el centro de la ciudad, el centro del pueblo de San Roque, pues que podamos tenerlo a nuestra disposición para meterle mano cuanto antes. El vicepresidente de la Junta ha realizado este anuncio en la visita que junto al alcalde han realizado al juzgado de instrucción número 3 que se puso en marcha el pasado mes de octubre en San Roque, lo que precisó una ampliación de las actuales instalaciones judiciales situadas en las inmediaciones del Toril. La apertura de este nuevo juzgado en San Roque ha conllevado la ampliación de la plantilla en ocho funcionarios, lo que para el alcalde es una buena noticia porque permitirá desbloquear las cuestiones del ciudadano medio en unos juzgados que en ocasiones están saturados por cuestiones relacionadas con el narcotráfico y la inmigración. El Ayuntamiento de San Roque se suma a la petición de la Coordinadora Comarcar por la Sanidad que solicita al Gobierno de la Junta de Andalucía que vele de una vez por todas por los intereses de los hospitales y centros de salud del campo de Gibraltar, ya que estos sufren un grave deterioro por falta de profesionales y servicios, lo que repercute en los enfermos y usuarios de la comarca. El alcalde, junto al Teniente de Alcalde de Salud, Juan Serván, y el concejal David Ramos, ha mantenido este viernes un encuentro con responsables de la Coordinadora Comarcar por la Sanidad en el que han realizado una valoración de las dificultades por las que atraviesa la sanidad en el campo de Gibraltar. Una sanidad que, según palabras del alcalde, desgraciadamente en el último año se ha visto empeorada de forma notable con carencias y dificultades que ya no únicamente están en el grupo de especialidades, sino también en la asistencia primaria en cuanto a médicos de familia y al número de pediatras en los distintos centros de salud. El alcalde apuntaba que con esta situación lo que se consigue es que se desbuerden las urgencias y los dos hospitales de la comarca, dificultándose así aún más que los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar tengan el servicio que necesitan. Además, el alcalde señalaba que en estas navidades se ha pasado por una situación caótica con un alto número de afectados de gripe que se han encontrado con centros de salud cerrados por la tarde con servicios de navidades que no han sido cubiertos y con unas urgencias desbordadas. También ha recordado el alcalde que desde hace varios años en la comarca se tienen carencia en cuanto a la presencia de especialistas, de oncólogos, de anestesistas, algo ante lo que el nuevo gobierno, formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no han dado ningún tipo de respuesta en este año de gestión. Por eso, Juan Carlos Rizboix insta al gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Moreno Bonilla, a la delegada territorial Isabel Paredes y al consejero de Salud Jesús Aguirre, a que pongan de una vez freno al grave deterioro que viene sufriendo en el último año la sanidad en el campo de Gibraltar. Operarios de limpieza viaria continúan con el Plan UNET, cuyos trabajos este viernes han tenido lugar por algunas zonas de San Roque Casco y de Puente Mayorga. En el casco se ha empleado agua caliente a presión por las urbanizaciones del Carvario y en la calle Guillermo Gilson, por las proximidades del pabellón de deporte Ciudad de San Roque y del Parque Infantil. En cuanto a Puente Mayorga se ha empleado la máquina barredora para realizar una limpieza de choque en el pavimento de la barriada Cepsa. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa. Consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras y donde también se repone nuevo material. Además se cuenta desde su puesta en marcha con una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros y con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha informado que varios ciudadanos se han puesto en contacto con ellos para ponerles en conocimiento su preocupación por la cantidad de robos cometidos recientemente en el Valle del Guadiaro. Por ello esperan que se refuercen los servicios y que así la población se sienta más segura. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro tiene constancia de robos producidos al menos en seis comercios y en seis casas particulares, algo que ha producido una alarma social y por eso se pusieron en contacto hace unos días con Juan Manuel Ordoñez, teniente de alcalde responsable de la policía local, quien según el PIC no tenía conocimiento de denuncias producidas sobre robos en el distrito ni tenía tampoco noticias de la Guardia Civil para coordinar alguna actuación al respecto y que por lo tanto se iba a informar de la situación. Actualmente el PIC dice seguir sin recibir respuestas del concejal, algo de lo que se lamentan al igual que de la falta de coordinación o colaboración entre policía y Guardia Civil. Desde el Partido Independiente del Valle del Guadiaro dicen haber denunciado en más de un pleno que ven más coches patrullas aparcados en el edificio de la policía que el movimiento y que ya que no hay suficientes efectivos como para tener un retén de policía fijo en el distrito, al menos los coches patrullas tengan más presencia en el Valle del Guadiaro. El PIC espera que se refuercen los servicios y se extreme la coordinación con la Guardia Civil para que no continúe esta oleada de robos y dar una respuesta a la población para que no se sienta tan insegura. El Ayuntamiento de San Roque y la Asociación Parroquial Nosa Señora del Rocío van a poner en marcha la primera celebración de San Antón, patrón de los animales. El evento tendrá lugar el 18 de enero en las inmediaciones de la ermita de San Roque y para ello se ha preparado un denso programa de actividades. El evento ha sido presentado por la concejal de Tradiciones María del Mar Collado y la presidenta de la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío Maite García que han detallado las actividades que se van a llevar a cabo con motivo de esta festividad. Así a las 12 de la mañana del día 18 de enero va a tener lugar la apertura de las exposiciones y stand relacionados con el mundo animal. Desde primera hora todas las mascotas que quieran podrán ser inscritas en el concurso que se realizará y por la tarde se procederá a la bendición de los animales en la Puerta de la Ermita. El evento terminará con un acto musical. A partir del lunes 13 saldrán a la calle unos folletos de mano donde se encontrará la forma más detallada y extensa la programación del evento. La presidenta de la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío Maite García comentó que los rocieros son muy afines a los animales ya que el rocío sin caballos es casi impensable. Además piensa que tienen el hándicap de que parece que no tienen un trato muy adecuado hacia los animales cuando es todo lo contrario. Por ello querían abanderar esa parte. Y este año pues como novedad no hemos planteado celebrar el patrón San Antón. San Antón es el patrón de los animales. Entendíamos que era una parte importante que había que suplir donde los animales tuvieran su sitio y su momento. Hasta ahora no se había hecho nada en San Roque para ellos y nosotros como realmente pues los rocieros somos muy afines a los animales. Sabéis que el rocío sin caballos es casi impensable y también tenemos ese hándicap de que bueno que parece que algunas veces como que no tenemos un trato muy adecuado hacia los animales y es todo lo contrario. Queríamos un poco también abanderar esa parte y por eso hemos decidido que bueno que era bonito celebrar esta festividad que desde hace muchísimo tiempo en Andalucía en algunas zonas está bastante arraigada. Por su parte la concejal de tradiciones María del Mar Collado invitaba a todos a que colaboren y agradeció a esta asociación por traer esta nueva iniciativa San Roque y espera que sea por muchos años más. San Antón llevará consigo una serie de actividades en los alrededores, en los aledaños de la ermita con principalmente el tema de los animales, mascotas y bueno allí tendrán lugar actividades de tipo concurso y otras actuaciones donde esperamos que todos los sanroqueños y sanroqueñas participen. Desde aquí les invitamos a que participen y colaboren porque es una nueva actividad. Mi agradecimiento a esta asociación por esta nueva iniciativa y esperemos que sea por muchos años más. El Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores de San Roque acogió en la tarde del jueves la presentación de la novela Albor de Luna del sanroqueño Francisco Muñoz. Presentaron al autor la concejal de cultura Ana Ruiz y el escritor José Reyes Fernández. Finalizadas las intervenciones el autor firmó varios ejemplares de la novela. Se trata de la última publicación de Francisco Muñoz Guerrero, libro editado por Imágica Narrativa. Durante el acto introdujo al autor la concejal de cultura quien hizo un repaso de su vida académica. En marzo del pasado año publicó, eso no se dice, un libro sobre el sobrelinguaje que está teniendo una gran aceptación en el público. Una trayectoria extensa que he querido, en la que he querido plasmar algunos de los pasajes más destacados de su vida. Esta trayectoria y su amor por San Roque hizo que Paco fuera nombrado hijo predilecto de la ciudad. Título que nos está que lleva a gala, allá donde va. Y un orgullo para mí, un orgullo para nosotros y un orgullo de contar, de poder contar contigo, un paisano de tu talla. Tras dar a conocer su amplio currículum José Reyes Fernández, escritor y amigo de Francisco Muñoz, recordó que hace unos 20 años también tuvo el honor de presentar la primera novela de este autor, El bosque del rey. De la novela recrea que perfila paisajes de su infancia, materializa sus calles empinadas e incluso hace alusión desde su alejado piso de Madrid al mirador de los cañones. Tras la presentación de Reyes Fernández, el autor de la novela también desgranó detalles de su publicación. Muñoz dijo que el gérmen de Albor de Luna partió de la casa de la familia de José Reyes en Guadarranque. El primer capítulo de esta novela, aunque yo leí a Pepe, que no la estripara, lo leí en el aula de literatura, me invitó Juan cuando joven estaba encargado de cultura aquí, en el aula de literatura que estaba antes en la casa de San Felipe. El primer capítulo de aquí es exactamente el mismo que yo leí allí, en el aula de literatura José Cadalso. Y cuando yo terminé aquello digo, pues, ¿por qué no voy a seguir con esto? ¿Por qué no voy a seguir contando cosas de la mar? Y eso fue lo que hice. Empecé a contar cosas de la mar y surgió esta novela que yo no sé si es buena o mala. Lo que sí digo es que está escrita, está escrita con el corazón. Club Deportivo San Roque y Castilleja Club de Fútbol se verán las caras en el campo municipal Manolomesa este domingo a mediodía. El partido último de la primera vuelta corresponde a la jornada decimoséptima de la División de Honor Andaluza y enfrenta al conjunto sanroqueño, cuarto en la tabla, con el actual líder del grupo. El conjunto de David Gutiérrez Guti se quedó con un magnífico sabor de boca a finales del mes de diciembre en la última contienda del 2019, penúltima de la primera vuelta. El San Roque consiguió acabar muy favorablemente el año llevándose los tres puntos del encuentro que los medía a domicilio del Club Deportivo Guadalcacín por 0 a 1. Tras el partido se aupó al cuarto puesto con 26 puntos. Los rojillos llevan, de los 16 encuentros jugados hasta la fecha. Un total de siete partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos. En declaraciones a Canal San Roque Radio Televisión Municipal, David Guti ha señalado que se trata de un buen balance, aunque el trabajo ha de seguir siendo intenso y no cabe posibilidad alguna de relajarse. El entrenador también informó de que han fichado a Chispi y se han incorporado Miguelito e Ismael Gil a los entrenamientos. Reconoció que el equipo está con muchas ganas de cara a recibir al líder, donde solo son dudas a Aaron y Ledesma por lesión. Por tanto, el resto están disponibles, incluido Chispi. En cuanto a Óscar Scánez, Chispi se trata de un jugador que ya defendió la camiseta rojilla en varias temporadas en tercera división. Vuelve al equipo sanroqueño después de haber realizado la pretemporada con el equipo, pero por motivos laborales hasta ahora no ha podido incorporarse a la disciplina del club. Hay que añadir también que en las últimas semanas están entrenando con el club deportivo San Roque Ismael Gil Babá y Miguelito Sánchez, exjugadores del club, para ver cómo se encuentran después de estar sin jugar un tiempo, con la posibilidad de firmarlos para la segunda vuelta. Con un total de 12 encuentros ganados, dos empatados y solo dos perdidos, el Castilleja Club de Fútbol viajará al municipal sanroqueño con la firme intención de seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria, buscando el ascenso directo este año a tercera división. Los de Castilleja de la Cuesta siguen como líderes de la categoría con 38 puntos, tras ganar en casa por 3 a 0 a la Agrupación Deportiva San José el pasado 22 de diciembre. Dos de los cuatro equipos del club Slot Cuatro Ruedas de San Roque están actualmente en la tercera y cuarta posición en la clasificación general del Campeonato Provincial Mario Jaén 2019-2020 de Slot. Se trata de la modalidad NINCO de coches de carreras, cuya segunda prueba se celebró en San Roque en noviembre y la tercera será este sábado, en Algeciras. El Slot, autopistas en miniatura, es un deporte competitivo consistente en hacer correr los automóviles a escala equipados con motores eléctricos lo más velozmente posible. Para la mayoría de la gente dicho término resulta extraño y se prefiere usar la marca registrada Scalectric como nombre genérico. La revista de tirada nacional Más Slot ha dedicado un reportaje a los 16 participantes del Campeonato Mario Jaén en la prueba disputada en San Roque. De estos cuatro pertenecen al Cuatro Ruedas sanroqueño. Fueron las instalaciones del club Slot Cuatro Ruedas de San Roque ubicadas en la barriada de la Torrecilla, en el casco, las que acogieron el 9 de noviembre esta prueba del provincial. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal de Juventud David Ramos asistieron y saludaron a los competidores llegados de varios puntos de toda la provincia de Cádiz. El presidente de la Entidad Jesús Vera explicó que en esta competición han participado 16 equipos en mangas de 22 minutos en jornada de mañana y tarde, dada la gran afición hacia este hobby, y han venido equipos de la comarca y de ciudades como Chipiona o Cádiz. Se trata de un juego existente desde mediados del siglo XX, exactamente desde 1952, aunque no por ello ha gozado siempre de una especial aceptación. De todas formas, en los últimos años se ha expandido, diversificándose en distintas corrientes. El noveno circuito Land Rover Future Marina de Soto Grande alcanza este fin de semana su Ecuador con la celebración de la quinta de nueve entregas. La flota comienza el nuevo año con 24 pruebas en el haber y el liderato provisional del monotipo Land Rover Future de John Basadone, acreedor ya de una renta considerable. Tras despedir el año con un nuevo triunfo parcial, los de Basadone se distanciaban en más de 20 puntos de los noruegos, Salin de Peter Schistar y Canfor de Taller One segundo y tercero respectivamente. Aparte de los que tiene a su lado en el podio provisional, a las puertas pide paso el defensor del título, el Marbella Team de Pepequín, Ovaneja y Juan Luis Páez. De cara a este fin de semana, el parte meteorológico anuncia vientos de levante entre 10 y 15 nudos de intensidad, condiciones perfectas para darle un nuevo empujón a este apasionante circuito andaluz. En la noche de este jueves, la papelería La Torrecilla, cuyo dueño es José Antonio Romero, dio el primer premio de la lotería del jueves, ya que vendieron un décimo que resultó ser ganador, premiando a su dueño con 30.000 euros. Desde aquí le damos la enhorabuena y deseamos que este establecimiento siga dando premios a sus clientes. Con esta buena noticia damos paso a los titulares. El Ayuntamiento podrá adquirir el edificio de la Plaza de las Constituciones, propiedad de la Junta. El consistorio apoya la petición de que pongan freno al grave deterioro que subre la sanidad comarcal. El viernes, la limpieza del UNET se realiza en San Roque y Puente. El PIB pide más presencia policial en el Valle del Guadiaro. Por primera vez, San Roque se celebrará San Antón. El sanroqueño Francisco Muñoz presenta su novela Albor de Luna. El San Roque se enfrenta este domingo al Castilleja, el líder de la categoría. San Roque en los puestos de arriba del Campeonato Provincial de Slot. Los J80 estrenan año en Soto Grande. Y hasta aquí este tiempo informativo. Les recordamos que pueden ustedes mantenerse informados en nuestras páginas en Internet y en nuestro canal en YouTube. En el fin de semana también hay ese especial semanal. Y por supuesto nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!